Bueno que tal, en esta ocasión vamos a realizar esta figura en AutoCAD en 3D Bueno como ya me se las dimensiones pues ya vamos a evitar este contratiempo de estar mirando la figura cada rato para evitar contratiempos Bueno antes de realizar dicha figura tenemos que asegurarnos que este configurado en la opción de modelado 3D Esto se puede checar en la parte inferior derecha Aquí, donde está el pequeño engrane Bueno empezamos haciendo una línea de 220 Hacemos otra en la parte de arriba Pero de 20 No para abajo Trazamos una curva de inicio fin dirección Con un radio de 10 Trazamos otra Bueno seguimos trazando nuestras líneas 40 Bueno de ahí seguimos Trazamos otro arco Con un radio de 20 Bueno de aquí trazamos nuestra base Con una medida de 90 Como queremos que esta curva para acá Tenga un radio de 12.5 Trazamos una línea Guía Que va a ser de 25 Como el radio que queremos Es de 12.5 Pues obviamente el diámetro va a ser el doble del radio Y restamos ese radio Que es 12.5 menos 90 da 77.5 Ahora proseguimos a hacer El arco Procedimos a hacer El desfase Bueno Antes que nada Hacemos esta de aquí Para acá Usamos el comando desfase Damos una distancia de 80 Y trazamos nuestro arco Que va de aquí Aca Borramos esta línea Bueno Sorpedimos No 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 Bien, ahora Proseguimos a borrar esta Y hacer A toda esta figura Una sola Línea Usando EditPol Damos de referencia a esta Enter Y la opción J Que es Juntar Seleccionamos cada una Bien, ahora usamos la opción Revolución El comando Revolución Designamos nuestra figura Nuestra graduación de 360 grados Ahora proseguimos a hacer el mango Hacemos una línea Que venga de aquí Este punto Y trazamos nuestro arco Aquí Acá Trazamos otro que va a ser Pues el mango Que da el adorno Igual le damos EditPol Vamos a editPol Vamos a editPol vamos a enter y encontrar y seleccionamos las demás bien, le damos el comando extruir con la abreviación ext le damos una altura de 35 y ahora para ver como va quedando ya nuestra figura nos vamos a vista en vistas le damos isométrico SE y ya vemos que más o menos va quedando nuestra figura vamos aquí en sólidos, en engrosar asignamos nuestro mango, le ponemos enter y le ponemos 10 y ya podemos ver que, bueno para que veamos mejor nuestra figura nos vamos a vista donde dice estructura alambrica le damos en tonos de gris ya vemos que ya quedó nuestra figura pero antes nos falta hacer la boquilla antes primero hacemos una esfera de 20 y le ponemos el comando desplaza para mover la dicha figura bien, ahora le damos diferencia seleccionamos esta, enter, luego nos transferamos enter y ya vemos que quedó nuestra figura en 3D y bien, pues eso sería todo gracias por su atención aquí